Música Mi nombre es Carlos Eduardo Riaño, yo soy post productor audiovisual y aquí en la CUN de titular de materias de montaje y edición y además ahora estoy a cargo de la coordinación de la línea de postproducción. Bueno, para mí ser docente en la CUN ha sido una oportunidad de crecimiento, de afianzar conocimientos para poder así impartirlo a los estudiantes. Pues a pesar de que llevo poco tiempo, ha sido una grata experiencia poder tener una relación con los estudiantes y con la universidad como tal para poder tener un ciclo de conocimiento para mí y poder impartírselo a los chicos. Pues yo a los chicos que piensan en estudiar medios y de hecho a los que están estudiando medios en ese momento lo que más les aconsejo es que tomen esta carrera con mucha pasión. Esta carrera creo que es como la ventaja que podemos tener algunos frente a otros, no solo los conocimientos sino la pasión, yo creo que la pasión conlleva a los conocimientos y demás porque si no uno se apasiona por esta carrera no es nadie realmente, no se llega a ningún punto. Entonces creo que ese es el consejo principal. De ahí de esa pasión, pues uno es que hace, practica, ve mucho cine, muchas pelis y esa es la pasión en la que lo lleva a uno a ser alguien en este medio realmente. Pues bueno, una peli no, obviamente no se puede tener una peli favorita porque son miles, yo creo, de favoritas. Pero una peli que sí marcó un poco, pues como mi dirección hacia donde quería tomar, que es este punto como del montaje, fue Piel, Orden del Caos. Una peli que me marcó mucho porque, de hecho hice un análisis sobre montaje y eso y fue como que la que me marcó que era lo que quería realmente hacer en el área de la audiovisual. Yo soy Carlos Riaño, yo soy responsable, yo soy CUNY. Gracias por ver el video.